¿Qué pasa con la Jaiba Brava? ¿Qué pasa con Celeste CPC? ¿Y qué pasa en la Liga MX? Todo esto y más en una emisión más de Somos Jaibos TM. Yo soy Óscar Casanova. ¡Arrancamos! Y bueno amigos de Somos Jaibos TV, comenzamos este programa hablando de lo que fue el partido de la jornada 12 entre el TM Football Club y los venados de Mérida y Yucatán. Un partido que parecía bastante sencillo para el equipo de Daniel Guzmán, tomando en cuenta que era contra el sotanero de la tabla general. Sin embargo no fue así y el destino no se tendría preparado. Otra cosa muy diferente en el Carlos Iturralde. ¿No fue así David? Así es Óscar, como tú bien dices, sorpresivamente la alineación de Daniel Guzmán cambia drásticamente para este partido. Jesús Moreno no es convocado. Él externó en su cuenta de Twitter que estaba al 100% recuperado. Óscar Bernal tampoco viaja. Él venía siendo titular en el cuadro de Daniel Guzmán durante ya 11 jornadas. Así también en la alineación inicial, manda al frente a la Serpiente Fernández que en esta temporada pues no ha andado. Llegó con muchas expectativas, haciendo muchas expectativas de Alebrijes de Oaxaca y no ha dado el ancho. Así también Omar Esparza en lugar de Óscar Bernal no tuvo una buena participación. Por ahí el único que se lució en la defensa fue el Zulis Ledesma en esa jugada que estamos viendo en pantalla. Que fue una cosa espectacular que le valió completamente el boleto de la entrada al Carlos Iturralde. En el segundo tiempo hubo una jugada muy polémica en la cual anularon un gol a Mérida que todos comentan que no vieron ninguna falta. De hecho sorprendió bastante ya que ni el mismo Mérida daba crédito a que habían anotado y por lo tanto no hubo muchos reclamos. Eso te da a entender lo mal que está Mérida al momento y lo mal que se vio el Tampico Madero jugando de visita. En el partido lo más rescatable, Óscar, fueron las dos pinceladas que estamos viendo de Daniel Ludueña. Que sin duda es un jugador que marca diferencia pero él solo no puede con el accionar del equipo. Él no es ya completamente competitivo para poder sacar un resultado por cuenta propia. Así es entonces el equipo del Tampico Madero termina con un solo punto allá de visita y pues tendrá que regresar para intentar recomponer el camino acá en el Estadio Tamaulipas. Y vamos a escuchar que fue lo que se dijo al término de este partido. Mira lo rescatable es que vimos dos o tres jugadas muy importantes que son jugadas que se ven en Europa o en Primera División y afortunadamente fueron de nuestro equipo. Las declaraciones de Octavio Mora, veamos lo que ustedes nos comentaban en redes sociales. Juan Juárez comenta, Daniel Guzmán se esconde de los medios. Vaya, vaya. Mario Besa nos dice, en este momento la directiva ya debe tener opciones o no técnicas. Bueno, Víctor Amor, le mando un mensaje al Profe Mora. Profe Mora, usted sabe que esto no está bien. El equipo no juega nada, hay elementos que no dan el kilo o se equivocaron al traerlos. Eso sonaría más lógico, ¿no? Ahí la ven, ¿qué tal? Y en Twitter Humberto Hernández, Álex El Gancito, nos publicó una foto muy conmovedora y dice, que se detenga el tiempo para mí toda la eternidad, mi princesa. Gracias Diosito. Y bueno, ya vemos que no todo es fútbol. Y bueno, el estado de Tamaulipas publicó, hey, teme oficial, ya queremos que llegue el estado de Jaiba. Todos los caminos llevan al Tamaulipas. ¿Quién se anota? Y bueno, ya tienen sus boletos ustedes. Frutilupi comenta, buen partido, Tampico Madero. Ahí vamos como Luis Fonsi. Despacito. Vamos, Jaiba Bravo, vamos a ganar. Y bueno, pues estas fueron un poquito las reacciones en redes sociales. Ya saben, si quieren ustedes aparecer aquí, utilicen el hashtag Somos Jaibos. Y habiéndose jugado 12 jornadas, la tabla general se tiene como líder a los Dorados de Sinaloa con 24 puntos. Enseguida a los Mineros con 22, los poderosos Potros de la UAM, Alebrijes, Cimarrones y Zacatepec con 21 cada uno. Atlante con 19 y Celaya con 18. El Tampico Madero se encuentra en la posición número 13 de la tabla general, con solo 15 puntos después de su empate contra Mérida. ¿Qué tal? Soy Iván Ramírez. Y bueno, son cinco jornadas las que le restan al clausura 2017 de la Liga de Ascenso MX, en el cual se encuentran tres equipos disputándose por la permanencia. De manera directa encontramos a la Jaiba Brava y Lores de Colima, equipos que se llevan solamente tres puntos de diferencia y que se encuentran en el fondo de la porcentual. Otro equipo con problemas de descenso es el conjunto de Venados de Mérida. Con la llegada de Bruno se ha notado un equipo con una mejoría en el campo, sin embargo continúan sin ganar. Increíble es la manera en como la Jaiba Brava se armó para encarar el torneo actual, sumando jugadores de renombre y experiencia, y que hasta el momento continúan jornada a jornada esperando el resultado del rival para saber si se van al fondo o si continúan salvando. Mientras que Lores de Colima, por otra parte, dejan el alma en cada juego dentro de sus capacidades, claro. Un equipo que carece de contundencia, llega mucho y concreta poco, llega a dominar lapsos de los partidos, pero le llegan en una ocasión y terminan por perder. Son 15 puntos los que están por disputarse y estos son los partidos que le restan a estos equipos. Bueno amigos de Somos Jaibos TV, continuamos con más y en esta ocasión nos acompaña Mario Castillo, quien nos va a platicar un poco de lo que se está viviendo en la Liga MX, donde pues muchos ya conocen que hubo un parón debido a una huelga de árbitros. Mario, platícanos, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva este problema? Bueno, primero pues buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y pues ha sido una sorpresa, una sorpresa para el medio, para todos los que de alguna manera estamos involucrados en esto tan bello que es el fútbol, pero pienso que está a tiempo para que esto se componga. Por un motivo de cultura, nosotros tenemos esa cultura de no respetar las leyes, he estado escuchando todas las entrevistas, todas las opiniones, y creo que ese es el punto medular, que es cuestión de cultura, que nosotros no respetamos a la autoridad. Y el árbitro pues es la máxima autoridad, es el representante de la federación en el partido, y creo que merece un respeto. Y si el reglamento especifica que por tal o cual motivo mereces un castigo, pues deben de aplicarlo. Así es, y bueno, mucho se dice, antes de todos los partidos prácticamente de Liga MX y tanto de Ascenso, se dice, juega limpio, siente tu liga. ¿Qué tan sucio se ha vuelto el fútbol mexicano? Más que sucio, creo que somos muy dados a actuar, a querer engañar al árbitro, sí hay entradas fuertes, poco veo la mala intención. Relativamente existen jugadores que usan la fuerza para intimidar, los que jugamos un poco sabemos que hay que hacerse sentir en el campo, pero ser leales, ¿verdad? O sea, ser una competencia leal, hay que meter la pierna siempre con el balón de por medio. Y aplicaron el reglamento, o sea, eso es lo que ellos aplicaron, y pues es justicia para esas acciones. Y aparte de terminar, ahora sí, algo que sin duda va a dejar marcado al fútbol mexicano para bien. Creo que para bien, y espero que para bien. Nosotros amamos este deporte, lo sentimos, estamos desde que amanece hasta que oscurece, somos jornaleros de esto, y nos apasiona, nos gusta, y como te digo, nos tocó la fortuna de tener un equipo en formación, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Espero que estas acciones cambien definitivamente las mentalidades de todos los jugadores, directivos, y sobre todo, de la misma federación. Bueno, amigos, ahí tienen la voz autorizada de alguien que conoce muy a fondo lo que es la situación arbitral, y pues todo lo que se ha dado con este parón, pero que afortunadamente para muchos ha terminado, y ya tendremos fútbol mexicano el próximo fin de semana. Continuamos con más en Somos Jaivos TV. Y bueno, amigos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar sobre lo que sucedió el domingo con los Celestes FC, equipo de la tercera división que tuvo su primer descalabro en la segunda parte del torneo. Oscar, ¿qué nos puedes comentar sobre este partido? Como tú bien lo comentas, un partido que era bastante complicado, tomando en cuenta que era de los pocos que le había logrado ganar a Celestes FC en la ida, 2 por 0 allá en Monterrey, y ahora vinieron a plantarse de una manera poco agradable para lo que era el planteamiento de Dagoberto López, sin embargo, les resultó y terminan con un resultado favorable de dos goles por uno. El partido empezó en punto de las 3 de la tarde allá en el estadio de la Unidad Deportiva de Tampico, y al minuto 11, José Luis Turruviates falla un penal, tras una falta cometida sobre Edson del Ángel, que él mismo no pudo cobrar debido a que terminó tocado en esa jugada. Más adelante, al 44, Adriano Garza metería el primer gol del Tigres de tiro libre, y así adelantaría justo antes del descanso a la visita. Ya para el segundo tiempo, Daniel García de Tigres, al minuto 5 pondría el 2 goles por cero. El equipo de Celestes FC tuvo para acercarse en el marcador, sin embargo, un gol mal anulado. Le cuesta el seguir con dos goles de desventaja, tras esta jugada tan controversial. Se vendrían los cambios por parte de Dagoberto López, tratando de darle otro tipo de ataque a su equipo, que por las bandas estaba haciendo bastante daño. Y ya, para el minuto 45 del segundo tiempo, Erick Hernández, que había entrado de cambio, mete el gol para Celestes Jaivos, y no lograron la remontada que hubiera significado el punto. Y prácticamente estar avanzando la liguilla, lo estaremos viendo eso más adelante con los invitados que tenemos el día de hoy. Y vamos a ver qué es lo que se dijo al término de este partido. Mi modo, aceptar la derrota, aunque el esfuerzo del equipo lo hizo, hizo el gasto, hizo todo. Ya vieron, ellos vinieron con una formación muy echados hacia atrás, buscando el error, ese tipo de situaciones. Pero nosotros hicimos todo el gasto, vuelvo a repetirlo. Se sacan la lotería ellos con dos pelotas a balón parado, y esa fue la diferencia. Teníamos todo para ir avanzando con... Si ganamos este partido, teníamos 15 puntos arriba en el segundo lugar. Y pues hubiéramos sido más fácil para nosotros, de aquí a que finalice el torneo para la liguilla. Y entré en primera. Continuamos con más en este programa de Somos Jaivos TV. Y el día de hoy nos acompañan muy buenos invitados, invitados muy especiales de Celestes FC, equipo que está dando mucho de qué hablar en la tercera división profesional. Y con nosotros se encuentran César Flores y Juan Antonio Soto, de este equipo que sin duda ha hecho bien las cosas hasta el momento. Licenciado, ¿qué es lo que ha hecho a Celestes FC, el equipo que es el día de hoy? Bueno, de acuerdo a lo que estaba programado, hemos estado trabajando y creo que hoy estamos en un lugar donde cualquier equipo que quisiera estar, ¿verdad? Como líder, que los muchachos han dado, han respondido al trabajo, con un entrenador exitoso, un entrenador que maneja la formación con la forma competitiva, como es la tercera división. Y eso nos permite que el lugar en que estamos ha sido el esfuerzo y el trabajo de la semana, y lo que los muchachos en el partido desarrollan. Perfecto. Oye César, es tu primera temporada como futbolista profesional. ¿Cómo te has sentido al mando de Dagoberto López? La verdad, muy contento. A pesar de que es mi primer torneo a nivel profesional, me ha adaptado al profesionalismo. Y bueno, en cuestión del entrenador Dagoberto, me ha adaptado a su sistema, a su sistema de juego más que nada. Y gracias a eso, al trabajo que hemos realizado durante la temporada, es por eso que vamos en primer lugar. Perfecto. Oiga, licenciado, un proyecto que no solamente está pactado para lo que pase en esta temporada, sino que tiene futuro, me imagino. Claro, tenemos dos años con este proyecto, y creo yo que vamos por buen camino. Creo que el conjunto, nuestro director deportivo Fabián Rosas, ha hecho las buenas elecciones en el cuerpo técnico, y la parte también de convocar, tenemos ya un proceso para la temporada que entra. Te comento que todavía está con mucha incertidumbre, la gente no se ha acercado totalmente a apoyarnos, no hay apoyo. El ofrecer para que en un momento dado pudiéramos trascender, pero con resultados. Y hoy estamos aquí. Perfecto. Hablando de esos resultados, César, 65 puntos después de 26 partidos. Se dice fácil, pero no ha sido eso, me imagino. No, no ha sido nada fácil. Esto yo creo que es el resultado del trabajo diario, el trabajo que aplicamos día con día, en cada entrenamiento, y más que nada en los partidos. ¿Cómo se siente el equipo después de tantos partidos, y ya estando a un paso de conseguir la clasificación a la liguilla? El equipo sigue concentrado, tenemos una meta, primero que nada es calificar, y bueno, trabajando día con día, bajo las instrucciones del profesor Dagoberto, para lo que viene, que es la liguilla, estamos más que nada enfocados con la liguilla para hacer un buen papel. Perfecto. Licenciado, ha visto que su equipo ha dominado prácticamente gran parte de los compromisos que ha tenido. ¿Cómo ve a su equipo en esta recta final de torneo? Mira, uno siempre busca la excelencia, definitivamente. Es una persona con una propuesta de apoyar, pero soy muy exigente. Conmigo mismo, que aquí estamos por eso, y la otra, que los muchachos sepan cuál es su compromiso y su responsabilidad, hacia dónde quieren enfocarlo. Somos ya un equipo profesional. Las exigencias que tenemos hasta el día de hoy, si ustedes lo ven, es como un equipo de primera división. Hablando de un profesionalismo que los haya caracterizado durante la temporada y durante lo que lleva del proyecto, ha habido bastante acercamiento con el equipo de la Liga de Ascenso, el TM Fútbol Club. Sí, hombre, mira, creo yo que esta segunda oportunidad que nos dieron la semana pasada, fue algo que nos gustó mucho y lo esperábamos. La Buenas Relaciones, conocen a Dago, ¿verdad? Tanto Daniel Guzmán como el profesor Octavio Mora. Entonces, nosotros estamos sumando, nosotros estamos con el dedito. Estamos esperando a que nos inviten. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Creo que nuestra cantera son 34 elementos ahorita y ya está preparado Dago con un grupo, ya que estamos trabajando con un costo muy alto para la temporada que entra. Somos parte de una invitación hacia la gente, que somos gente de la zona, con gente de la zona, que somos una buena propuesta. Y creo que para que un equipo de primera división esté aquí en esta zona, debe de ser un equipo que tenga sus bases de esta zona, porque es donde se encuentra la afición, donde la gente se enamora. Pero bueno, ustedes, a mí me interesa mucho que ustedes también sientan el respaldo, que sientan el cobijo de nosotros, de que ustedes están haciendo muy bien las cosas, son jóvenes y yo estoy casado en el proyecto que ustedes tienen. Y hemos sido buenos sparrers, ¿verdad? Que es lo importante también esto. Así es, muchísimas gracias por los halagos hacia este equipo de trabajo, que sin duda nos esforzamos por hacer bien las cosas. Y bueno, César, ya para prácticamente cerrar tu experiencia jugando en el TM, en el Estadio del TM Fútbol Club, en el Estadio Tamaulipas. No, bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad. A mí, como es mi primer torneo, no pensé yo jugar en el Estadio Tamaulipas, de verdad, es una experiencia muy bonita, no lo puedo explicar. Tan solo de imaginarme a la gente, es algo que no imaginé. Y bueno, desearle la mejor suerte al Tampico Madero, ¿no? Y que la afición siga respaldando y ojalá esto un día funcione. Y ya para ti, como se acerca el cierre de la temporada y también el cierre contigo en tu etapa con Celestes, ¿cómo te ves tú a futuro? Bueno, pues la verdad, a mí me encantaría jugar en el Tampico Madero, ¿por qué no? Pero todo es a base de trabajo y quiero seguir en esto, porque este es mi sueño. Pero a base de trabajo, como te vuelvo a repetir, es como las cosas van a llegar. Perfecto. Bueno, amigos de Somos High Boss TV, ahí tienen a estos dos invitados muy especiales que hablan de lo que ha sido para ellos un torneo bastante largo, pero bastante exitoso hasta el momento, siendo los punteros del Grupo 12 en la Tercera División. Nosotros continuamos con más aquí en Somos High Boss TV. Seguimos en Chevrolet, Tampico Sales, patrocinador oficial de Somos High Boss TV. Les recordamos el horario de atención desde ocho y media de la mañana a ocho de la noche. Los teléfonos aparecen en pantalla, acuérdense la dirección, avenida Hidalgo número 5009. Y bueno, van a encontrar muchas promociones y desde un Spark hasta una Suburban. Y no se olviden de seguirlos en sus redes sociales. Volvemos contigo, Oscar. Y bueno, amigos, así llegamos al final de esta edición de Somos High Boss TV. Esperamos que les haya gustado toda la información que les hemos presentado el día de hoy. Para más información acerca de lo que pasa con la jaiba brava, síganos en nuestras redes sociales. Agradecemos el favor de su atención y también agradecemos el trabajo de Pedro Guillén detrás de las cámaras. Un abrazo y nos vemos a la próxima.